Vamos a revisar brevemente las características del síndrome metabólico y su impacto en la salud femenina. Y empezamos por hacer una definición de qué es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un real síndrome, una combinación de múltiples anormalidades metabólicas que confieren un riesgo aumentado para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebrovascular y para el desarrollo de diabetes mellitus y tiene cuatro componentes principales que son la obesidad, la obesidad sobre todo de predominio abdominal, la dislipidemia, la hipertensión arterial y la hiperglicemia. Ha recibido múltiples nombres desde que se empezó a describir pero más o menos desde 1988 sí se conoce como síndrome metabólico, también se conoce como síndrome X o de resistencia a la insulina, el cuarteto mortal o como el síndrome de Rivens que fue uno de los primeros que acuñó el término. Desde esa época se han buscado múltiples definiciones y la última y que ya fue como un consenso que se logró que es la de la Federación Internacional de Diabetes, la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Mundial de la Salud y muchas otras que definen la obesidad abdominal con puntos de corte específico para cada país, en personas en Estados Unidos los límites que se toman son de 102 centímetros en hombres y 88 mujeres y para nuestra población es de 90 centímetros para los hombres y de 80 centímetros para las mujeres, unos niveles de triglicéridos por encima de 150 o el uso de terapia hipolipemiante, unos niveles de colesterol HDL por debajo de 40 en hombres y por debajo de 50 en mujeres, una presión arterial por encima de 130-85 o el uso de terapia antihipertensiva y una glicemia en ayunas por encima de 100 miligramos por decilitro o el uso de terapia hipoglicemiante. Entonces esto es súper importante recordarlo porque con tres de estos cinco criterios nosotros hacemos el diagnóstico y clasificamos a una paciente como un síndrome de ovario poliquístico y porque es importante que hablemos de esto pues porque se asocia a un estado proinflamatorio, protrombótico, elevación de múltiples citoquinas inflamatorias, de infunción endotelial, alteraciones en la agregación plaquetaria y todo esto se va a traducir en mayor riesgo y la importancia de esto es que una de cuatro personas adultas tiene síndrome metabólico, entonces aquí ya de los 30 que quedamos hay por lo menos una cuarta parte que tiene síndrome metabólico y el tener síndrome metabólico aumenta el riesgo de muerte, es dos veces mayor a las personas que no lo tienen, es tres veces mayor el riesgo de un infarto o de un ACV, cinco veces mayor el riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y es importante ponerlo en contexto porque muchas veces nos concentramos en el cáncer y en otras cosas, una de cada 30 pacientes va a morir de cáncer pero una de cada dos pacientes va a morir de enfermedad cardiovascular, entonces si nosotros podemos intervenir en esto pues vamos a tener un impacto muy importante y qué datos tenemos en Colombia pues no son muchos pero hay varios estudios publicados en pacientes diabéticos en una consulta en Bogotá según los criterios de IDF miren que entre cada criterio que se aplique existe diferencia en la prevalencia y ellos lo que han hecho es mirar los diferentes tipos pero se encuentra que hasta el 90% de las pacientes que tienen, que asisten a un programa de diabetes cumplen criterios para síndrome metabólico y es más frecuente en las mujeres, en otro estudio en el hospital San José en 315 pacientes que consultaron al servicio de medicina interna en un periodo de tiempo si tenían cumplían criterios el 57% de las mujeres y el 56% de los hombres y en Cartagena con 323 pacientes también cuando se clasifica con los criterios internacionales el 92% de estos pacientes cumplía con criterios y pacientes hipertensas que iban a programas de hipertensión. Otros dos estudios pequeñitos con una prevalencia en población general si urbana de 9% en los hombres, 19% en las mujeres, mucho más frecuente en las mujeres tanto urbana como rural y por eso es muy importante y las condiciones clínicas que se asocian al síndrome metabólico pues son la resistencia a la insulina, el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2, importantísimo la enfermedad cardiovascular y otras como el hígado graso, el síndrome de ovario poliquístico del cual ya hablaron, la amnea del sueño, la colelitiasis y otras. ¿Y qué pasa? Hay todas estas alteraciones metabólicas que se producen en los pacientes, producen una dislipidemia aterogénica que se caracteriza por una elevación de triglicéridos, de apolipoproteína B, unos niveles bajos de colesterol HDL que es protector, unos niveles elevados de colesterol LDL, la hipertensión, la alteración en la glicemia elevada y el estado proinflamatorio de estos pacientes y el estado protrombótico, todo esto va a favorecer un mayor riesgo de aterosclerosis y enfermedad cardiovascular y este riesgo está elevado incluso cuando sólo es marginalmente anormal. ¿Y qué pasa en las mujeres? O sea, ¿somos iguales? No, no somos iguales afortunadamente. En el caso del síndrome metabólico parece que a las mujeres les va peor. La obesidad extrema es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. El aumento en el perímetro abdominal es más riesgoso en las mujeres, o sea, con el mismo porcentaje tienen mayor riesgo de desarrollo de síndrome metabólico. La dislipidemia también, los niveles de colesterol tienen un riesgo mayor en las mujeres que en los hombres. Los triglicéridos tienen un mayor impacto a nivel coronario en las mujeres, sobre todo si tienen un HDL bajo. Lo mismo pasa con la hipertensión. Las mujeres que tienen hipertensión hacen más frecuente falla cardíaca hipertensiva. Las mujeres tienen más hipertensión de bata blanca, las mujeres que se ponen un poquito más nerviosas cuando van a la consulta. Y los niveles de glicemia post-prandial o post-carga son mayores en las mujeres, a diferencia de los hombres que tienen en general mayor nivel de glicemia en ayunas. La prevalencia va a aumentar con la edad, con la urbanización, con la industrialización, con el sedentarismo. Y se ha visto en los diferentes estudios que el aumento en la circunferencia abdominal, sí, es una característica que predomina en las mujeres dentro de los criterios diagnósticos y los triglicéridos elevados y la hipertensión arterial se encuentran más frecuentemente en hombres. Los factores de riesgo, el sobrepeso o la obesidad, sobre todo si es de predominio central, que es una de las características claves. El sedentarismo, ya lo hablábamos, que por sí solo es predictor de eventos cardiovasculares y de mortalidad asociada. La obesidad central, sí, con el sedentarismo se asocia mucho y también con las alteraciones en el perfil metabólico. El envejecimiento, sí, este síndrome se ve mucho más frecuente con el aumento en la edad, sí, la prevalencia va a aumentar. El 75% de los pacientes diabéticos cumplen criterio con síndrome metabólico, ya lo veíamos en los estudios de Colombia. El 50% de los pacientes que tienen enfermedad coronaria tienen síndrome metabólico y todos estos pacientes sí tienen un tercio mayor de probabilidad de hacer enfermedad coronaria prematura. Es importante que la mayoría de los pacientes están asintomáticos y no nos consultan por eso, sí. Muchas veces van a hacer el chequeo que van y hacen con su ginecólogo, por ejemplo, y es importante que dentro de la revisión empecemos a mirar si tienen o no factores que nos hagan hacer los estudios. Entonces, si hay aumento de la circunferencia abdominal que se debe medir en todos los pacientes, si hay hipertensión arterial, pues como que con esas dos uno dice, venga ya como que hay algo ahí, vamos a ver si cumple o no criterios y le pedimos los estudios adicionales. Y algunos hallazgos también adicionales al examen físico como la lipoatrofia, la cantosis nigricans, que nos deben hacer pensar en que a estos pacientes tenemos que buscarles algo más. Dentro de la fisiopatología, dentro de la patogénesis del síndrome metabólico, una de las cosas más importantes es la resistencia a la insulina, la obesidad central hace que haya resistencia a la insulina y hay liberación de factores proinflamatorios, interleuquina, resistinas, hay bajos niveles de adiponectina que tienen una relación inversa y todo esto parece que lleva a la resistencia a la insulina, a la obesidad visceral, hay disfunción del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, hay la dislipidemia, todo esto por diferentes factores va a llevar a que los pacientes desarrollen síndrome metabólico. Y dentro de las diferencias que hay entre el síndrome metabólico en el hombre y en las mujeres pues va a haber muchas diferencias, dependiendo de la edad, de la etnicidad y del género en este caso, va a depender de la definición que se utilice y de la población que se estudie, existen muchas variables que influyen dentro de ellas ambientales, genéticas, la nutrición y esto hace que haya algunos factores de confusión, pero que hemos visto, como tenemos 3 de 5, necesitamos 3 de 5 características, eso nos da 16 posibles combinaciones de riesgo, entonces para poder hacer una comparación pues es un poco difícil, pero hay estudios grandes que han tratado de mirar estas diferencias, en el Nigenz 3 que es un estudio muy grande en Estados Unidos, en una cohorte muy grande, ellos encontraron que en las mujeres predominaba la obesidad abdominal y que en los hombres sobre todo en menores de 65 años lo que predominaba era la combinación de los factores y en los mayores de 65 años en general no había una diferencia significativa y todos presentaban todas las características. Y los factores de riesgo únicos que tiene la mujer que hace que aumente la probabilidad de desarrollar síndrome metabólico, el aumento de peso con el embarazo, el uso de anticoncepción hormonal, el síndrome de ovario poliquístico, la diabetes gestacional, la preclampsia, la menopausia. En el embarazo pues es normal que la mujer aumente peso pero hasta un 42% de las mujeres ganan más peso que el que se recomienda que ganen, que todos pues ustedes lo saben mejor que yo es entre 10 y 15 kilos y todas las mujeres que aumentan más del peso que deberían aumentar cuando les hacen seguimiento a 10 años tienen un peso mayor y es estadísticamente significativo. Si no lo recuperan en el posparto, en general el promedio de peso es de 8.3 kilos más a los 10 años y si lo recuperan todo aumenta pero solamente 2.4 kilos y entre más hijos pues más riesgo de obesidad y de síndrome metabólico. En el Nijens que ya les había dicho, el riesgo para desarrollo de síndrome metabólico es de 13% por cada hijo que tenga una paciente y el tener parto pretérmino también se ha descrito en algunos estudios como aumento de riesgo para síndrome metabólico. El amigo que tenemos es la lactancia, que aparte de todos los beneficios de los cuales ya se han recomendado disminuye el riesgo de síndrome metabólico, en 22% cuando solamente la paciente dura un mes lactando comparado con lactando menos de un mes, entonces una razón más para recomendar la lactancia y disminución del riesgo de desarrollo de diabetes mellitus en 15% cuando la lactancia sí se da por más de un año, entonces una razón más para recomendar. Las pacientes que hacen diabetes estacional, que son hasta el 7% de los embarazos, tienen mayor riesgo de diabetes y de síndrome metabólico a futuro, cuando las comparan a pacientes obesas con diabetes estacional, la diferencia es de 86 versus 73% de desarrollo de síndrome metabólico, el riesgo de diabetes es 93 versus 63% y de enfermedad cardiovascular de un 15 versus un 12, que parecen diferencias pequeñas pero cuando miramos toda la cantidad de población sí es estadísticamente significativa. Lo mismo pasa con la preclamacia, complica alrededor del 5% de los embarazos y el aumento del índice de masa corporal es un factor de riesgo para la preclamacia, se aumenta el doble por cada 5 a 7 unidades que aumenta el índice de masa corporal previo al embarazo. Los cambios que se producen en estas pacientes, hay aumento en glucosa, en insulina, en triglicéridos, sí aumentan el riesgo de preclamacia, per se hay más insulinoresistencia, hay más riesgo, eso produce mayor riesgo de hipertensión arterial y los estudios sugieren que todas estas pacientes tienen un mayor riesgo cardiovascular. En el ovario poliquístico, ya lo hablaron y ahí no nos vamos a detener, tiene muchas características similares al síndrome metabólico, sí, es mucho más frecuente el síndrome metabólico en pacientes con ovario poliquístico, sí, 42 veces más alto que en pacientes sin ovario poliquístico. Los anticonceptivos hormonales, no hay datos que sean concluyentes pero en general se considera que el aumento de peso puede ser un efecto colateral de algunos tipos de anticonceptivos hormonales, los anticonceptivos orales algunos dependiendo de su componente pueden causar disminución en la sensibilidad a la insulina, aumentar los niveles de lipoproteína y aumentar la presión arterial, pero eso no quiere decir que no se los vamos a dar sino que debemos vigilar a las pacientes. Y la menopausia también es un factor muy importante porque el índice de masa corporal aumenta con la edad, los cambios en la distribución de la grasa corporal van a hacer que aumente la adiposidad central, sí, y esto hace que pues haya mayor posibilidad de cumplir los criterios. La actividad física regular ha demostrado que esta tendencia a ganar peso se puede controlar, la resistencia a la insulina va a aumentar con la edad y con la obesidad abdominal, un aumento en nuestras características y lo que si no tenemos son datos concluyentes sobre un beneficio de disminución de riesgo cardiovascular con las terapias de reemplazo estrogénico. ¿Y cuáles son las diferencias en el impacto? El riesgo cardiovascular entonces ya lo decíamos es mayor en mujeres que en hombres, la mortalidad cardiovascular global se ha descrito que es 4.5, 4.6 versus 1.8 cuando se paran mujeres con hombres y en otro estudio de 2.05 versus 1.46 y los pacientes que tienen diabetes recién diagnosticada, las mujeres tienen mayor probabilidad de cumplir criterios para síndrome metabólico. ¿Y qué pasa con estas pacientes? ¿Cuál es el real impacto que tienen? Ya hay un link establecido entre obesidad y cáncer de seno, hay una asociación específica entre síndrome metabólico y todos sus componentes individuales con el cáncer de seno, estos pacientes tienen peor pronóstico, en las mujeres premenopáusicas parece que tienen un efecto protector en los tumores solamente en los que tienen receptores positivos, pero en los pacientes que tienen obesidad abdominal, tienen mayor riesgo de cáncer de seno triple negativo que se asocia a una sobrevida global y a una sobrevida libre de enfermedad más corta en estas pacientes. ¿Y qué es lo que pasa? Pues con los cambios en el estilo de vida, la obesidad, la resistencia a la insulina, la inflamación que pueden llevar al síndrome metabólico y con una predisposición genética, con un background que traen los pacientes, aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer de seno. Y hay otros tipos de cáncer que también están asociados. En un estudio de cohorte, un metanálisis publicado en el 2012, en el cual mostraban que en los hombres que tenían síndrome metabólico tenían mayor riesgo de cáncer de hígado, de cáncer de colon y de cáncer de vejiga y las mujeres de endometrio, de páncreas y de recto adicional al cáncer de seno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ofrecerles a nuestros pacientes? Obviamente los cambios en el estilo de vida, la reducción de peso que incluye una restricción en la dieta, un aumento en la actividad física y cambios comportamentales. ¿Qué recomendamos? Disminuir más o menos 500 kilocalorías, por eso no tengo así como mucho afán de que ustedes vayan a comer, porque esto tiene un efecto positivo. Las dietas que tienen restricción de carbohidratos generalmente promueven una rápida pérdida de peso y es más importante no el tipo de dieta, sino la adherencia a la misma, o sea que sea una cosa, la dieta es una cosa que es para toda la vida, pueden hacer la dieta de la piña, la de la atún, cualquiera que se les ocurra, pero si tienen control de carbohidratos, si tiene una alta calidad, si tiene un alto contenido en frutas, en vegetales, en granos, en lácteos, en pescado, sí, hay un mejor beneficio. Entonces, tenemos que pelear contra nuestros enemigos que son los azúcares refinados, que son muy importantes en la fisiopatología. Se recomienda la actividad física en estos pacientes, sí, de 60 a 90 minutos, ideal, sí, mínimo 30 minutos con incremento gradual, no es solamente que vayan al gimnasio, no es solamente que vayan al boitec y se gasten muchísimo dinero, sino que pueden hacer nadar, correr, jugar tenis o hacer actividades de la vida diaria de la rutina que impliquen actividad, como la jardinería, la caminata, el aseo, aunque suene un poco machista, sí, si hacen aseo, sí, hacen ejercicio. Entonces, se debe promover todas estas cosas. Entonces, el gordito de la casa hay que ponerlo a barrer y a trapear, sea el hombre o sea la mujer. Hay que tratar la obesidad con moduladores del apetito, que no los disponemos en nuestro país, sí, están en Estados Unidos, la fentermina, lo que tenemos nosotros aquí disponible son los inhibidores de la absorción, como el orlistat, la cirugía bariátrica se recomienda para pacientes que tengan índice de masa corporal por encima de 35 con comorbilidades, que en este caso aplica, sí, o con índice de masa corporal mayor a 40. La meta tener unos triglicéridos por debajo de 150, ¿cómo lo hacemos? Con fibratos, sí, que en general nos ayudan a disminuir entre un 35 y un 50 por ciento los niveles de triglicéridos y algunas otras con menor efecto. Para aumentar el HDL, el ácido nicotínico, del cual no disponemos en este momento en nuestro país, es la única alternativa con evidencia clara de un aumento significativo, pero tiene unos efectos adversos que no los tolera nadie. Las estatinas y los fibratos producen un aumento muy bajito entre el 5 y el 10 por ciento y la reducción de peso y la actividad física es lo más importante. En cuanto a LDL, recordar que si el paciente, si ya lo diagnosticamos como diabetes, debe tener un colesterol por debajo de 100 y si es de alto riesgo, por debajo de 70. En cuanto a terapia antihipertensiva, lo que se recomienda son o IECAS o ARA2 y la dieta, siempre insistir en la dieta. En cuanto a la resistencia a la insulina, que es el factor clave, la recomendación es usar tiazolidin indionas o metformina, las biguanidas, pero la metformina tiene un efecto superior porque las tiazolidin indionas pueden producir, las glitasonas pueden producir aumento de peso, aunque ambas reducen los marcadores inflamatorios. El control glicémico es muy importante en estos pacientes, tenemos que monitorizarlas con glicemia, con hemoglobina glicosilada y la metformina, no solamente sirve para tratar diabetes, sino para tratar prediabetes. Los cambios en el estilo de vida, súper importantes. En pacientes con muy alto riesgo protrombótico o proinflamatorio, como son síndrome metabólicos. Muy frecuente el síndrome metabólico, sí, muy importante impacto tanto en morbi como en mortalidad. Hay diferencias en la patogénesis, en los factores de riesgo y en el impacto entre hombres y mujeres. El diagnóstico, acuérdense, 3 de 5 entre perímetro abdominal, hipertensión, hiperglicemia, hipertrigliceridemia y HDL bajo. El manejo debe ser multifactorial basado en la prevención, en los cambios en el estilo de vida y requiere un manejo multidisciplinario. Entonces hay diferencias entre los hombres y las mujeres. Muchísimas gracias.